Prensa TV, resumen de noticias, gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Fellner, entregó distinciones a los adultos mayores de la provincia. Una idea que ya viene desarrollándose desde hace algunos años, en una semana especial de los adultos mayores, convocados hoy por un lema internacional que salió sancionado por la Organización de Naciones Unidas contra el maltrato y el abuso contra los adultos mayores, a lo que creo que hay que agregarle la cuota de solidaridad y de amor. De quienes tienen responsabilidades, la cosa va a ser mucho más sencilla y un mejor trato para todos nuestros abuelos. Se trabaja mucho desde el gobierno, en colaboración con las organizaciones intermedias, con los distintos estamentos, con los municipios, con el gobierno nacional, en muchas políticas activas para los adultos mayores, pero siempre falta la cuota de sensibilidad por quienes fueron nuestros antecesores, por nuestros padres, por nuestros abuelos. Un reconocimiento especial que pasa por la toma de conciencia de lo que significa llegar a la vejez, llegar a la adultez. Y si hay una cuota de amor, seguramente las soluciones y el mejor trato como sociedad lo vamos a tener. Independientemente de eso, hubo un reconocimiento de trayectoria en la vida activa a muchas personas de Jujuy. Algunas personalidades reconocidas y otras no tan reconocidas, pero que han sido elegidas por sus vecinos o por organizaciones sociales que trabajan con la gente, en su comunidad. La verdad que es emotivo y un reconocimiento creo que muy especial. Fue una jornada de mucha emoción, pero que signifique esto, comenzar a abrir cada vez más los brazos. Es decir, son muchos nuestros adultos mayores, son casi 100.000 personas relevadas en Jujuy, que merecen una atención de todos. Dirección Provincial de Prensa y Difusión Gobierno de Jujuy